muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a la segunda parte de probando los juegos del game pass del día 28 de octubre de 2021 ya hemos probado tres juegos hemos probado bueno tres juegos que bueno me excepto el de pesca que es un poco porque a mí no me gusta el resto los dos anteriores el backbone me parece muy bueno de detectives y el alan waygan american nightmare un juego bastante correcto vamos con los siguientes tres juegos y empezamos con este ningún un si adivinar un rose like no sé qué pasa últimamente que todo es rose like no salen muchísimos juegos y todos tocan el palo rose light pueden hacer juegos perfectamente sin que fueran rose light y que sean buenos pero claro no sé qué les pasó últimamente yo estoy un poco cansado de tanto rose light pero bueno vamos a ver este que parece que utiliza unos tonos así blancos y negros y con toques de rojo no para la sangre y demás y puede estar curioso vamos a ver vamos a ver qué tal bueno pues nos dejan directamente empezamos técnicamente es chusterísimo no vale saltamos el rb que hace a dispara pues nos cuenta los disparos que coño eso lo podemos saltar ah vale que tenemos una boltereta madre mía tío me han quitado el primer toque porque no no he podido saltar eso he conseguido que es esto unos auriculares la verdad que no tiene ni música hostia pero ahora se puede romper los pinchos a estos como pero es que te da no no estoy entendiendo o no lo entiendo o soy muy muy estúpido vale que es esto a vale que tiene un dash o las buenas horas me lo explican coño es impresionante vale vale si no te explican las cosas yo que sé vale empezamos en el dash los disparos de esto que es tío hace cosas raras qué es esto tío ah para elegir arma escopetaca bueno vamos a ver no es un juego que sea muy de mi agrado no de momento técnicamente es no sé es llamativo pero jugablemente no me no me transmite nada jugablemente me transmite muy poco vamos a ver el gusano este del demonio oter esto se puede matar esta esta roña no la verdad que es un poco raro el juego no hostia como dispara no el bicharraco no es de mi agrado totalmente vale nos vamos por aquí he jugado cosas mucho mejores la verdad esto por bueno y tenemos el mapita eso el mapita es muy a lo binding of isaac también no donde estamos joder vaya que ha pasado me he convertido en esqueleto hostia puta habéis visto eso lo que hace no bueno me han dado b no sé que significa hostia que te da te dan tío aunque hagas eso te dan pues mira cojonudo madre mía chaval es jodidísimo bueno estoy muerto no lo siguiente la pierna esta madre mía de mi vida chavalote los gusanos no sé ni siquiera si ataca todo sé que tiene una vida del demonio no no me está gustando mucho la verdad hostia que me ha dado algo si soy sincero no es un juego que buah 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 a la mierda y morí y morí tío estoy sin cabeza que hay que hacer aquí subir pues ya sabéis que es un rose like ¿no? estoy sin cabeza que va perdiendo extremidades y cosas ¿o qué? no lo entiendo muy bien la verdad es un juego muy extraño pero es que yo creo que no puedo cogerlas porque no las tengo desbloqueadas ¿vale? todavía hay que jugar más ¿habéis visto las cosas que hace? a mí me pone loco eso tío y claro empezamos otra vez y otra vez desde el principio y ahora estamos hecho un esqueleto no es mi tipo de juego ¿vale? no es mi tipo de juego no voy a jugar más a quien le interese además es el desarrollo procedural ¿qué quiere decir esto? porque cada vez que que juegas es diferente ¿no? el mapeado es diferente ahora es putamente aberrante es jodidamente atroz y poquita cosa más no no voy a ah casi dispara para arriba madre mía bueno pues lo dicho este non-gunz no es mi tipo de juego la verdad así que vamos a pasar a probar al siguiente a ver que que tal a ver si por lo menos me quita el mal sabor de boca que me ha dejado este pues no me ha gustado nada no tengo que reconocer no me ha gustado y vamos con el penúltimo juego de hoy que es Project Wigman este juego no estaba en la lista de juegos del Game Pass un juego parece como de aviación de aviones no sé si será rollo arcade o será rollo simulador no tengo ni idea pero tiene pinta que es más rollito arcade no lo sé así que vamos a probarlo vamos a darle a empezar y vamos a ver si aceptar todo yo acepto todo y vamos a poner la campaña a ver vale nueva campaña vamos a ponerlo en fácil de momento vale para que no nos den por saco mucho y vamos a ir directamente a ver el gameplay esto se puede saltar por saberlo más generaciones un evento cataclísmico global arrasó el mundo vale si se puede saltar yo quiero probarlo vale la historia ahora mismo me importa un poquito menos cuerpo de mercenarios sicario bueno si si vamos a saltarlo esto quiero ir a normalmente no suelo saltar las historias y todo esto pero en este en este caso vamos a ir a a lo que interesa que es el gameplay realmente porque un juego de aviones pues puede tener una historia más menos interesante pero lo que importa aquí es la la jugabilidad ¿no? vale podemos equiparlo con con diversas cosas esto está vacío no puedo hacer nada ahora mismo bueno pues vamos a iniciar listo ya está iniciamos y probamos a ver los controles y demás a ver como como va a ver si es algo de gesta o gesta no sé como se pronuncia eso vale vamos a ver gráficamente y jugablemente como es bueno gráficamente parece un poco chusterillo ¿no? he visto 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 esto y más después de jugar juegos como hace combat 7 ¿no? por ejemplo vale podemos poner la cámara estoy probando botones básicamente vale rollito no parece muy simulador que digamos vale eso es para darle velocidad eso es para girar vale vale esto dispara el mapa misiles vale vale estoy probando entrando en combate ¿no? están allá adelante tenemos los tres tipos de cámara vamos a dejarlo en esta que se vea el avión gráficamente no es el mejor juego de aviones que he visto tiene sus efectos como este del agua así reflejado el sol y tal que bueno está está bien pero vamos a darle potencia al avión pero no es el mejor juego de aviones que he jugado eso es así que ponía que no había checkpoints en Project Whitman ah levanta el vuelo joder me he saltado el primer enemigo ¿verdad? he querido a ver vamos a dar la vuelta ¿vale? hostia no es tan sencillo eh la puta madre los juegos de aviones que se me han dado siempre se me han dado siempre muy mal o los pillas de lejos o no tienes nada que hacer vale vamos a ver si podemos tirarle hay muchos objetivos supongo que hay que matarlos a todos hostia 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 es jodido el juego no es fácil nos hemos metido de lleno en la locura no sé cómo se ficha el sistema fallo no es el mejor juego que he jugado la verdad nos vamos a la mierda bueno 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 cómo te dan eh hostia puta nos vamos a la mierda nos hemos estrellado no me gusta mucho tampoco vale los juegos de aviones es que después de haber jugado otro otro tipo de juegos este se me queda se me queda cortito vamos a darle otra oportunidad vale a ver si si es que como no te explican nada tampoco seguramente voy a tener que verlo yo aquí cómo cómo se juega controles vamos a ver balanceo propulsor guiñada que es bueno para girar arma 1 módulo está vista vale arma disparar mapa cambia lo de los objetivos claro tampoco sé yo muy bien cómo iba eso vale vamos para allá el mapa marcher para bombas y vale hemos destruido el primero no no cantamos victoria es que hay cosas en inglés y cosas en español eso se nota una falta ahí de venga otro fuera vamos a ver este vale vamos en orden vamos a hacer un vídeo aquí súper largo está disparándome está disparándome dispara misiles el cabrón ven aquí bizarraco tomar por saco bueno hay mucho aquí hay mucha hay mucha locura ahora vamos a empezar por la esquina vale es que se van moviendo también vale ya le pillé el rollo es que no sabía los controles no vale lo tengo todo pichado allí listo bueno un juego de aviones normalito vale no destaca gráficamente jugablemente bueno normal tampoco una vez le pillas ya el rollito y tal pues tampoco es una cosa muy muy esa no es simulador tampoco vale pero tampoco es 100% arcade una cosa poco ahí híbrida pero claro habiendo jugado el AC Combat 7 antes esto pues se queda muy muy cortito vale se queda muy cortito muy cortito y bueno hay que matar a todo a todo bicho viviente que hay aquí vamos a tirarle ahí ah no lo ha dado ahora ese sí ese sí lo ha dado el barquito destruido ah no está tan no es un juego mediocre pero tampoco es un juegazo vale allí hay unos que están disparando estos tienen que que perecer claro es que hay que seleccionar el objetivo si no vale parece que le estoy pillando ya el rollito eh vale hay aviones que van volando también este este tiene que caer este avioncito lo tenemos fichado vamos a por él vale destruimos este avión y lo dejamos aquí vale porque tampoco ahí estamos uy no no han muerto ahora sí tenemos otro ahí eh oh dios mío me he estrellado jajajajajajajaja bueno un juego normalito vale además tiene como fallos de sonido también algunas veces pero bueno un juego normalito por lo menos es mejor que el non-gun ese por lo menos así que vamos a probar el último juego que han puesto hoy en el game pass a ver qué a ver qué tal Y aquí estamos con el último juego Del Game Pass del día de hoy Que es The Forgotten City Y creo que es un juego bastante bueno Creo, según he leído por ahí Críticas de gente y demás Lo ponen bastante bien, es un juego ambientado en la antigua Roma Por lo que parece Y lo comparan muchas veces con Skyrim, vamos a ver No creo que sea un Skyrim ni muchísimo menos Pero de ese estilo, un juego Con mucha conversación Algunos combates supongo también Y bueno, vamos a poner nueva partida Y vamos a ver que nos espera en este The Forgotten City Se desarrolló por un equipo de base de 3 personas Durante 4 años Tu apoyo nos pretende continuar haciendo lo que nos gusta Y estamos muy agradecidos Una aventura de misterio con múltiples finales Recompensa la exploración y conversación reflexiva Y no la fuerza bruta, el destino de la ciudad está en tus manos Vale, yo no sé por qué he leído por ahí Que había gente que decía Que lo comparaba con Skyrim Será porque tiene alguna similitud Si no, no lo habrían dicho O es que se fumaron un porro o algo No lo sé Para haber sido 4 personas El juego luce bien Estamos hablando de Bueno, de 3 personas No luce mal Vale, esto es en el presente ¿Quién soy? Tu tipo de cuerpo Esto es para una mujer, supongo Y esto es para un hombre ¿No? Vamos con el hombre Este mismo, si da igual Y se va a llamar, pues, Matías Aquí se llaman siempre Matías, la gente Es Matías Cada vez que haya guardado preferencias Sí Vale Bueno, no sé Especialista en arqueología Soldado, fugitivo Vale, elegimos la clase Especialista en arqueología Soldado Fugitivo Vamos a elegir el especialista ¿Vale? Bueno, a lo mejor el juego No pasa en la antigua Roma O es que viajamos Entre épocas o algo así Porque yo he visto imágenes Que parece que son de esa época Es que tontería Venga, vamos a buscarlo ¿Te importa si el primero Tengo unas preguntas? Venga Vamos a ver Vaya, yo te he dicho que me llamo Matías Joder Me gustaría saberlo No siempre reacciona bien Porque se llama Karen Todos esos memes sobre Karen Nadie destrozaron el nombre Venga, vamos a ser corteses Y educados ¿Dónde estamos? Italia El río Tiber Vale Estamos en mitad de Italia Ahí En la recóndita Italia Donde todos los animales Van haciendo así Vale, ya está Vamos a buscar al Muy bien, me apunto Vale Vamos a ir a la jugabilidad Un ratito A ver qué tal Porque dice que Un juego bastante interesante A ver qué me ha dado Una linterna Alimentada con pilas Bueno Está bien Oh, ha ocurrido un error al guardar Madre mía La falta de espacio en el disco duro Una instalación de adentro Que tiene espacio duro Vale, vale Bueno, no pasa nada A lo mejor es por un problema No, espacio en el disco duro no es Porque no Porque no Vamos Pero se ve que Alguna chorrada ha pasado Pero bueno Esta es la linterna No sé si se gastará Las pilas Pero joder Para haberlo dicho Tres personas Eh, luce muy bien La verdad, eh Vamos a acceder Accediendo a las ruinas Luce muy bien Vale, podemos correr Perfecto Para ir más deprisa Nada mal, eh Por lo menos parecido a estable En este tipo de juego Ya sabéis, ¿no? Muchas veces Lee Esto es lo que pone aquí Pone tantas cosas La verdad Bueno ¿En serio pone tantas cosas En la esta? Hostia, que vamos para abajo Hostia, que me he caído Uh Al agua Madre mía Hay una piscina aquí Oye, la piscina se veía Bastante bien, eh Aquí abajo, quiero decir Míralo No se ve nada mal No podía poner tantas cosas En la carta, tío No había tanto escrito, joder Alworth Vale, ya he terminado Vale, no es que pase En la antigua Roma Sino que viajamos A una ciudad Eh Antigua, ¿no? Sin descubrir y tal Subterránea Hostia, que bien se ve, ¿no? Para ser un juego así Independiente y tal Mirad, tío Los reflejos El agua El agua se ve A mí no me jodáis Pero este agua se ve Prácticamente mejor Que en el juego de pesca Este de De Satán Las piscinas El oro, tío Las texturas Bueno No está mal, eh Esto tiene pinta De que es gente Que se ha transformado En oro Un gladiador romano Cerca de su objetivo ¿Qué puedo casar Que un gladiador huyese? Hostia, que lo he tirado Son imágenes de gente Es gente que se ha transformado, creo Que dice Muy bien Una joven mujer romana Parece que suplica por su vida Sí, el puto error Y pone guardando De todas formas pone guardando Pero No sé si será un bug del juego O algún fallo puntual O algo así Pero bueno No impide tampoco Hostia, puta Es una caverna gigantesca, tío Me mola mucho La ambientación, eh Me mola muchísimo La ambientación Un comandante Del ejército romano Que intenta huir de algo De algo Estaban cagados De algo Que los transformó En oro, tío Un legionero romano En estado de terror Se cagaron vivos Oye Me está gustando bastante Lo que estoy viendo Así como No me ha gustado nada El non-gun Que juego de aviones Más normalito Hemos ido de menos a más, eh Este Este me gusta más La ambientación La antigua Roma También es que me gusta Una mujer romana Que parece rezar Por una ayuda Que no llegará jamás Tiene pinta De que llevan Convertidos en oro Desde la antigüedad Desde la época Del imperio romano Mira, mira Este, tío Una estrada dorada De un anciano Que lleva ropa moderna Debe ser Al ¿Pero cómo es eso posible? Es el putísimo Al He pasado toda la vida En este lugar ¿Qué coño? El tiempo pasa diferente Aquí Cinta muy interesante, eh El portal al pasado Dejado de la mano de Dios Ah, vale Que viajó al pasado Es un bucle Muy interesante, eh Muy interesante La verdad ¿Qué le pasa? Un hombre romano de rodillas Como si pidiera clemencia A sus dioses Este es el portal, ¿no? Vamos a entrar Entramos de cabeza Vamos Entre la linterna Y las armas Vale, sale el error ese De mierda Que supongo Que no le pasará A todo el mundo Pero bueno Vale, estamos en En la época antigua Cuando estaba todo el mundo Aquí todavía Me llamo Me llamo Me llamo Matías Y vengo del futuro Está volcado, ¿no? Estás putamente psicópata En serio, ¿qué día soy? Principios de marzo Madre mía Es el año Menos mal que hemos dado Con una persona amable Y no con un puto psicópata Convertirse en oro Convertirse en oro, ¿no? Y el puno Es bueno Vale, tú guías La verdad es que el sitio Mola, ¿eh? Hay gente en oro Ya, hay gente Ya hecha oro Mira esta Me parece que lleva Una ropa un poco Diferente a lo que Solían llevar En el Imperio Romano ¿No? Mira estos guantes Pero bueno Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? No quiero jugar Tampoco muchísimo Pero he visto por ahí En vídeos Que tiene combate Tiene exploración Y tiene una historia De misterio Muy interesante La verdad Tiene una historia Muy interesante Este es uno de los juegos Que no voy a borrar Seguramente Que seguiré jugándolo Pero el resto A excepción del Backbone Que me ha gustado mucho también El resto No creo que nos vaya a jugar La verdad No es un día Tampoco Muy bueno Para The Game Pass Hay juegos Normalitos Hay juegos Malos Depende de vuestros gustos También Podéis considerarlos malos Podéis considerarlos buenos Pero a mí Los dos que más me han gustado Es este de Forgotten City Y el Backbone Además del Alan Wake American Nightmare Pero es que ese ya Me lo había pasado en su momento ¿Vale? Encima dos veces Así que bueno Estas han sido Las novedades Del Game Pass Del día 28 De octubre De 2021 Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo